Hola a todos, bienvenidos a la variedad, les saluda el Shiboku y estas son las noticias de la última semana La serie X de Xbox viene en noviembre Microsoft anuncia que la consola vendrá en noviembre y que Halo Infinite se atrasará para después de que salga la consola, por lo que no se podrá jugar junto al lanzamiento de la consola Un nuevo cubo Rubik permitirá competir en línea, es como el ya conocido Goku, pero este nuevo cubo Rubik's Connected permitirá competir en la Copa Mundial al conectar al cubo con tu celular o tablet para trackear los movimientos en tiempo real Nuevos productos Nvidia serán anunciados en septiembre El CEO de Nvidia anunció que este 1 de septiembre estarán resaltando las últimas novedades en gaming y gráficos para celebrar su 21 aniversario Twitch Prime ahora cambiará de nombre Ahora, en lugar de llamarse Twitch Prime será llamado Prime Gaming y seguirá funcionando como lo hacía anteriormente Rocket League gratis y Cross Platform La nueva actualización no solo pasará del juego de Steam a Epic Games pero también lo hará gratis además de incluir Cross Platform, se añadirá un nuevo nivel para Fall Boys, tendrá su primer nuevo mapa además de que se arreglaron un montón de bugs en la más reciente actualización Y por último tenemos el modo Grounded y Permadeath para The Last of Us 2 El 13 de agosto se estará lanzando una actualización gratuita que incluirá el modo Grounded y la opción de Permadeath que hará que si mueres una vez pierdas por completo el juego aunque se dice que tendrá ajustes para que no sea tan letal esta última opción y podrá combinarse con las diferentes dificultades del juego Espero estas noticias les sirven de algo Si les gustó el video y quieren ver más noticias denle like, no olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!